Jürgen Damm Un hombre importantísimo en el ataque de Ricardo El Tuca Ferretti En este preámbulo, la gran final del fútbol mexicano Jürgen, yo quisiera saber Si pudieras pedirle en este momento algo a Santa Claus ¿Qué le pedirías? Definitivamente el campeonato yo creo que sería un sueño Un gran anhelo poder levantar un campeonato más a mi corta edad Primeramente Dios con mucho trabajo y humildad poderlo lograr ¿Qué tan invencible es el América? No, yo creo que no hay equipos invencibles Ni aquí ni en ningún equipo del mundo Yo creo que todo equipo es ganable Siempre y cuando se trabaje con mucho esfuerzo Con mucha humildad Yo creo que hemos hecho las cosas muy bien en este torneo Tenemos todo lo necesario, tanto cuerpo técnico como jugadores Para lograr este objetivo Y yo creo que ha sido las cosas muy bien Trataremos y lograremos ese objetivo que tenemos Ahora este América del Mundial de Clubes Que ha hecho una gran espera, Tigres Para poder llevar esta final ¿Ha complicado la situación para Tigres? No, yo creo que sí es complicado la espera Porque veníamos de una muy buena racha en Liguilla Habíamos ganado todos los partidos Habíamos sido contundentes Gracias a Dios Iñaca había regresado el gol El equipo estaba funcionando muy bien Obviamente el cortar esa racha nos complica un poco Pero como lo dije en semanas pasadas No hay pretexto para este partido Yo creo que hasta el día de hoy Somos los dos equipos que mejor hemos hecho las cosas En este torneo Y por eso estamos en la final Entonces trataremos de dar un gran partido Como lo venimos haciendo Y sacar un muy buen resultado Primeramente Dios en el Azteca Y poder cerrar acá en el universitario con nuestra gente ¿Quién es el favorito para ganar esta final? No, yo creo que no hay favoritos Si estamos los dos en la final Es porque los dos hemos hecho las cosas muy bien Lo he dicho en repetidas ocasiones América es un gran rival Es un equipo muy grande, muy mediático Entonces viste más enfrentar a este tipo de rivales Yo creo que va a ser un partido muy bonito Muy especial, más por las fechas Yo creo que el 25 Toda la gente va a estar en su casa descansando Y van a prender la tele Y van a ver el partido Entonces yo creo que va a ser un partido muy mediático Muy visto Y yo creo que es el aparador perfecto Para mostrarnos para un gran partido Y lo más importante, como lo he dicho Regalarle una alegría a esta gran afición que tenemos A esta directiva que ha invertido mucho Que ha mantenido el plantel siempre al 100% Y bueno, ojalá Dios quiera que podamos regalar esa alegría Pues muchísimas gracias por la entrevista Una entrevista muy a tiempo Apevio a esta gran final del fútbol mexicano Muchas gracias Jürgen Y ya está listo el arbolito Seguramente Jürgen ya estará acomodando la cartita dentro del zapato Con ese sueño que también toda la gente de Monterrey Toda la gente de Tigres está esperando Que es el campeonato Gracias Jürgen No, gracias a ustedes Un saludo a todos Dios los bendiga Compañeros de ESPN es Jürgen Damm Regresamos con ustedes Fuerte abrazo Gracias Rafa Que lo Vas a Y tunas Y tunas Sabe ¿Qué le? Romeritos te voy a traer Romeritos No te preocupes Tráete un poco de pavo con pavo Oye Luis Pavo, pavo Yo vi la carta de José Ramón a Santa Cruz Pero esto Esto primero es del jueves Sí, este es el jueves El partido de las veintidós Y la vuelta es el veintidós El veintidós ya empezamos a festejar Tiene prohibido trabajar el día de Navidad Se lo van a tener que romper esa prohibición Sí, y voy a traer bacalao a José Ramón Yo ya vi la carta Yo ya vi la carta de José Ramón, Luis ¿Cómo lo piensas preparar, Pajito? No, yo lo voy a traer No lo voy a preparar No lo voy a preparar Ya vi la carta de José Ramón Ah, sí Que puso ven que ahí pusimos un árbol A los reyes magos A los reyes magos se lo puse, punto Que el América no sea campeón No, no puse eso No, yo no le digo adiós No sorprende Dios, dame a la América No, no, no La volta dijo que Dios le había dicho No, no, yo no hago estupideces No, yo respeto perfectamente Y sé que quién es quién A los reyes magos Pero si te dolería No me digas que vas a estar contento el veinticinco Si el América es campeón No, no estoy contento por ser Navidad Es Navidad, punto Y la Navidad Yo te garantizo En familia Que si el América es campeón No sé si va a estar Tú al aire Pero el veinticinco Te da el patatús ¿Por qué? Si el América es campeón Un veinticinco de diciembre Pues lo recordaré mucho tiempo ¿Tú crees que va a ser campeón? ¿Tú crees que es favorito ¿Sabe la América? ¿Con Tigres? Yo creo que no hay favoritos Es una final Puede pasar cualquier cosa Es una final inédita Ya habíamos comentado Por el famoso receso No sabemos a quién le va a afectar más Pero no No es inédita Ya la jugaron Ya la jugaron en otra nación Inédita en el sentido Por las condiciones que se dan Ah, por las condiciones en que se dan Por el receso famoso de las dos semanas En la América No sabemos quién le va a afectar más O el América Por la actividad O Tigres Por la actividad Pero se inclina Es favorito Tigres Oígalo Oígalo Se inclina Para América Rafa Escúchalo, escúchalo Para América, para Tigres Cierra el local ¿De qué dice la Volpe? ¿De qué se quejan? Estarán descansadillos El bigotón habló Refiriéndose a los tigres Estarán descansaditos Eso tiene razón Tampoco es que en todas Esté equivocado O no van a estar descansaditos No, pero pierde el ritmo Pero pierde el ritmo Pierde el ritmo Descansados A ver, ¿a quién le afecta más? No, perdón Ahí sí no Le afecta mucho más a la América El tema del viaje El tema de los partidos Permíteme Por favor Aguacate, el bacalao Para que lo pruebe el señor Y sepa lo que es Comer en Navidad Aguacate ¿Dónde está América ahorita En este momento? ¿Qué es la afectación? ¿Volando cuánto tiempo? Sí, estoy de acuerdo ¿Cómo no va a afectar? Y te voy a decir Anímicamente De venir con la moral en el piso Rafa afecta Porque no les fue bien Más que tigres No haya tenido la actividad Pero si viajas de regreso Acompañado de un buen resultado Claro Hombre, te vuelves Doblemente difícil Ni es eso, Rafa Ni es eso Y el cansancio se acumula Renato es duda para el jueves Gold es duda para el jueves Zambuesa no se ha recuperado Del todo O sea, la América está tocado Y tigres está enterito Por cierto, decíamos que la FIFA No había tocado al fútbol mexicano Ya lo empezó a tocar ¿Ya? Cuidado Ya empiezan a surgir nombres No nombres Pero ya empieza a moverse El asunto de cómo Bueno, está bien Se compraban los mundiales Los derechos mundiales Para México Para Argentina Para Paraguay Para Uruguay Para los lugares Todo lo que tenga que ver Ejecutivo, ejecutivo Con corrupción Cuidado Que se castigue Ahora, en el tema de la final Así se dieron las cosas Sí, claro Así se dieron las cosas En el caso de América Sí, el cansancio La desmotivación En el caso de Tigres No es un tema menor Que vienes jugando Vienes partido a partido Jugando a mitad de semana Fin de semana Y de repente paras Son muchos días Casi 18 días 18 días 18 días Entonces, hay que ver Lo decía bien Luis Hay que esperar A ver cómo están para ese partido A quién después A quién le va a afectar más Y sobre todo Hay que saberlo ganar Sí Hay que saber ganar las finales Hay que saberlas ganar Si vienes cansado Si estás descansadito ¿Quién es el favorito para mí? Como dice el señor Lavolpe Para mí el favorito es Tigres Tigres Para mí el favorito es Tigres Pero, lo sabe muy bien Luis América en una final No lo puedes descartar Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Yo creo que la América Tiene muchas posibilidades Independiente de lo que dicen El cansancio de Zambuesa Fue mejor Porque lo recuperaron Porque si hubiera sido La semana previa No hubiera jugado Claro Entonces estás recuperando Un gran jugador Bueno, pero en la final Pero en la final Ya te está acostumbrado Pero también tuvo inactividad Bueno, pero en la América Supuestamente También tuvo inactividad Entonces, en la América No tiene un plantel vasto Como dicen Sí, sí tiene un plantel vasto Para mí No sé la calidad Amplio Tema de desmodulación La calidad Pero bueno Para mí gusto es fundamental Para mí sabes qué Lo del viaje Estoy de acuerdo No es un viaje placentero No anímico Es el golpe más fuerte A ver, el partido Yo creo que yo a la América No lo había visto correr Como corrió el primer tiempo Contra el Madrid El desgaste físico Que tuvo el equipo Y entonces el jet lag Te voy a decir Hay varios factores ¿Cómo corrió ese día? Hay varios factores Yo no sé si Osvaldito Está pensando Dónde va a vivir en Torreón No sé si Moisés Está pendiente No sé si Moisés Muñoz Está pendiente No, no, se afecta Eso fue muy mal manejado Está muy mal Eso fue mal manejado ¿No son profesionales? No, pero si te pegan Yo no sé si Arroyo Está pensando que va a ir Al Atlas o no Por eso Por eso La cabeza También tiene cabeza Yo estoy de acuerdo Mal hecho Por la América Correcto Eso no es culpa de Tigres Y no es culpa del calendario Es culpa de la directiva de la América Todas las cosas La sensibilidad de manejar eso Por supuesto que el favorito es Tigres Yo también creo que sí No sé si lo haga valer Pero el favorito es Tigres Sí Pero sí afecta esto No me digan que no Que sepa Moisés Que a lo mejor Su último partido con el América Es el Juegos en el Azteca Y va a estar pensando Ya no voy a regresar Pensar que tiene que irse a Chapas Ya dijo que no va Ya dijo que no va Entonces tiene que declarar Ya dijo Arroyo Chequen sus cuentas De los futbolistas No crean todo lo que saben Lo que les dicen Moisés ya dijo que no va a Jaguars Bueno A Moisés le prometieron Que por lo pronto Sería el último O el único jugador Que sí cobraría siempre Imagínate cómo te vas a ir Que sí cobraría siempre Es que Jaguars no paga Pasa cuatro meses Dijeron tú No des esas noticias A los jugadores de Jaguars Caray Como si Muñoz Fue el mejor portero del mundo Y sabes cómo lo van a recibir Si va condicionado así Ya le hicieron la cosa Hombre Vámonos a pausa Vámonos a pausa Cacaos Cacaos Cacaos